Fernanda es investigadora principal del CONICET y profesora titulada de la Universidad Nacional de Cuyo, donde dirige el Centro de Estudios de la Circulación del Conocimiento. Presidió el Comité de Expertos en Ciencia Abierta de la UNESCO. Actualmente coordina el Comité Nacional de Ciencia Abierta y Ciudadana del MINSIT. Es asesora del Foro Latinoamericano de la Ciencia de Folek Claxo y forma parte del Advisory Group de Dora. Te escuchamos, Fernanda. Muchas gracias y agradecidísima a Shevy por su lugar. Gracias por invitarme, a Valentina, a todo el equipo de IDES por organizar esto, que realmente me repito con Valeria lo que comentó, que es parte de estar en una nueva colaboración y que es parte también de quienes buscamos la ciencia abierta. Todo esto me ha ahorrado un montón de tiempo y vamos a aprovechar justamente para no pasar ojalá a los 15. En realidad acá mi único objetivo, además de mostrar la fotito en la que se aprueba la recomendación de ciencia abierta, era ir un poco a la definición, a los principios, a los valores, a la apertura hacia quién y quiénes, que ya ha sido dicho por suerte, pero sobre todo me gustó mucho además las dimensiones de colaboración y de acceso como los planteó Valeria porque es parte principal de la dinámica de la ciencia abierta y de alguna tensión entre todo el movimiento de acceso abierto y de ciencia ciudadana que a lo largo del proceso de construcción de esta recomendación en el Comité de Expertos y Expertas que me tocó estar estaba muy presente, porque claro la ciencia ciudadana en muchos momentos queda subsumida a la discusión del acceso de los datos y de las publicaciones. Pero simplemente para resumir que además de las bondades de la ciencia abierta que han sido realmente muy bien destacadas antes, tenemos también estas tensiones, muy rápidamente diría lo que ustedes ven a la izquierda de ustedes en rojo que son todas las tensiones y desigualdades, asimetrías que están planteadas y que fueron planteadas durante todo ese proceso de dos años de discusión que hubo en la UNESCO porque no solamente discutían expertos y expertas de las 30 que éramos, hubo muchas consultas internacionales especializadas en distintos sectores, en todas ellas aparecía por supuesto el desarrollo desigual, brecha digital y lo que conocemos, también el academicismo como, les doy un ejemplo, la evaluación abierta que no aparece como una dimensión fuerte en la recomendación, tiene mucho que ver más con una objeción academicista que vino de Rusia, de China, pero especialmente de Rusia, y por el otro lado una tendencia más fuerte a lo que es la colaboración y la interacción, y el deseo incluso muy honesto de muchas y muchos expertos de incorporar el conocimiento indígena y lo que eso significó en la discusión cuando estuvo la consulta con las comunidades indígenas y su defensa de la autonomía, de su conocimiento, del autogobierno que deben tener. Y por el otro lado, los efectos nocivos y la mercantilización del sistema de publicaciones que hacen que permanentemente el tema del acceso sea tan importante, porque parece una gran conquista del acceso abierto a la ciencia abierta y resulta que en muchos momentos estamos retrocediendo y fortaleciendo desigualdades. Por eso termina siendo tan relevante en la discusión actual. A la derecha simplemente las cosas que la recomendación de ciencia abierta propone para combatir esas desigualdades y asimetrías. Acá muy brevemente, y bien en el foco de lo que es acceso abierto, quería comentar que hace poquito hicimos un estudio de todas las publicaciones de CONICET a raíz del interés de Ana Franchi y de Mario Pecheni por tener insumos, información para esta discusión. Y voy a tratar de hacer énfasis en esta pequeña parte de la exposición en la controversia que es sobre las fuentes y cómo el tema del acceso está cambiando, particularmente para el público que tenemos hoy, para nosotras y nosotros como investigadores, todo el ecosistema de la publicación y de la construcción del prestigio también. Entonces hicimos, en primer lugar, no una cosecha de todas las publicaciones de CONICET en Web of Science o en Scopus, no en Cielo o en Radalí, que lamentablemente no tenemos interoperabilidad entre ellas, sino una cosecha lo más completa posible en colaboración con el Colab, que es un laboratorio bibliométrico colombiano, que trabaja principalmente Google Scholar. Para ver citaciones, pero no en el ámbito más tradicionalmente mainstream, que es Web of Science o Scopus. Del total de todas esas bases de datos y agregadores que ven ahí, lo que pudimos sacar fueron registros únicos entre 2013 y 2020, aunque la fecha de publicación es 2022, pero el periodo de publicaciones es 2013 a 2020, de todas las trayectorias de CONICET y de Argentina como tal, extraídas de esta base, ahora van a ver diferencias, de esos 134.000 artículos. Acá sí sacamos libros, solamente artículos. ¿Qué es llamativo para el CONICET? El hecho de que, a nivel de Argentina, algo pasó con la configuración de este PowerPoint en este momento, bueno, no están los números por alguna razón que me acabo de dar cuenta, pero una de las cosas gruesas que aparecen de este trabajo empírico es que todas las publicaciones de Argentina, que son esas 134.000, no son las del CONICET, sino de Argentina, por autor de correspondencia, aparece como 53% en acceso abierto, en revistas de acceso abierto. Si van al CONICET es al revés, o sea que es mayormente cerrado, es el 53% encerrado, lo cual indica que hay una estrategia realmente de publicar encerrado por el aumento, sobre todo para las disciplinas más afectadas, de la publicación en acceso abierto con pago de APC. Las más afectadas, claramente, son las ciencias biológicas de la salud, que en general ocupan el 60% de los pagos de APC, si uno suma todas las publicaciones y todas las revistas. Es el área más afectada. Ahora, me gustaría mostrar esto porque es interesante, a pesar de que en esos 134.000, por supuesto que hay de todas las áreas científicas, pero está medio chiquito, pero si ustedes miran, ahora solamente autores de correspondencia de Argentina, no es CONICET, por tipo de revista editorial, es interesante, fíjense en este mosaico, que la editorial universitaria ocupa la mayor parte de todos estos artículos. Después viene el SEBIER, no es nada sorpresivo, y asociaciones o sociedades científicas, o sea, revistas que no son de ningún oligopolio, sino que son de sociedades científicas. Después viene Springer, tampoco es sorpresa, están los otros, Wiley, Sage, pero es un lugar bastante importante en las publicaciones de Argentina, y eso la distingue respecto de otros países, en donde ni editorial universitaria, ni sociedades científicas, y más bien oligopolio, 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 son las que están presentes. O sea, que habla de una cultura evaluativa que, para quienes estamos en el CONICET o en la Argentina, es extremadamente productivista, pero si la comparamos con otros países, en realidad no es tan productivista ni tan oriental factor de impacto como otros países. Y simplemente un dato más respecto de este estudio, que me parece que es interesante para este ecosistema, cómo va cambiando y que nos afecta a todas las disciplinas. Aquí podemos ver solamente en los 60.000 artículos que hemos extraído, digamos, para este análisis con las citaciones, es medio chiquito para que ustedes puedan advertir lo que tratamos de mostrar, pero ustedes tienen a la izquierda el número de artículos, lo que va subiendo, y por debajo tienen cómo va subiendo el pago de APC. Siempre estas son proyecciones, porque extraemos de UnPayWall y de DOAJ cuánto cobra cada revista, formalmente. Pero detrás de esto hay tal falta de transparencia, hay waivers personales, hay negociaciones individuales, por eso tomamos el autor de correspondencia, que se supone que es el que pagó. Pero eso es todo un terreno bastante complicado. En muchas otras partes del estudio comparamos con los pagos efectivos. Hicimos un estudio empírico de pago por pago de rendiciones de PICT y de rendiciones de PIB, pero ahora no me voy a meter en eso porque no llego a lo que me interesaba ahora. Pero quiero mostrarles que aquí ustedes si se centran, no tanto en el Sevier, que es el globo grande, que tiene muchísimas citaciones, y esto es Google Scholar, no es Scopus, tiene muchísimas citaciones, pero también tiene muchísimos artículos, y por lo tanto dos millones y medio de pagos de APC en dólares. Ahora, si ustedes bajan en la trayectoria hacia el sector que sería, no tengo cómo señalarles, pero el sector que va entre los 500 mil dólares y un millón de dólares, en realidad ahí hay algo interesante que se va segmentando, y es que los Megayurnals Plus, MDPI, Frontiers, muestran cómo duplican la cantidad de APC respecto de las revistas de sociedades científicas, y en citas están exactamente igual. Entonces la pregunta es, ¿pagando APC tenemos más citas? Bueno, no, no es eso lo que está generando mayores citas. No es el SEO control. La segmentación que me gustaría marcar, que tiene mucho que ver con el área de biológicas, producto de no solo el trabajo empírico, sino Focus Group con esa área, y es que en ese sector segmentado ahora, de esa segmentación de las Megayurnals, que son caros los APC, o promedios dos o tres mil dólares, pero que al mismo tiempo ofrecen evaluación rápida, es donde apuntan las y los jóvenes. Entonces es un área que está segmentándose tremendamente, ya no solo la cosa interseccional que sabemos, sexo, clase, nación, género, sino edad. O sea, es claramente un sector que está viviendo una situación muy conflictiva, la de los jóvenes de esas áreas. Y quería simplemente mencionar que han habido ya dos controversias recientes, y cada vez es más difícil decir qué revista es comercial, porque todas las revistas supuestamente prestigiosas ahora son comerciales, y ahora se está discutiendo la categoría de cuestionables, de predatorias. Bueno, tenemos que estar altamente atentas y atentos a eso, y mencionar el tema de la controversia de las fuentes, porque el trabajar con Google Scholar apunta mucho a mostrar la producción para una evaluación o para determinar realmente la relevancia de un trabajo publicado, enfrentando no solamente la comercialización de un huevo science, o scopus, y de todo lo que mayormente ustedes deben saber, sino también a los sesgos que tiene, que son altamente conocidos ya, en términos de lengua, en términos de representación justamente regional, en términos de género, en todo sentido. Entonces, hoy esto es el eje de la discusión, por el cual tenemos que considerar, y para las disciplinas de las ciencias sociales y humanas, en CONICET y comisiones evaluadoras, cuando pensamos que puntuar más una revista en Scopus nos aleja de perfiles que solo que lo he escuchado mucho, publican en la Tindex Catálogo, estamos tomando una decisión en este mercado, y en esta segmentación. Y por el otro lado, la presentación mía de hoy apuntaba a ver si podíamos juntar dos debates, para profundizar en las ciencias sociales, que están muy ligados, aunque han pasado, cuánto, 25 años entre ellos, que es, ¿se acuerdan el informe Gulbenkian y toda aquella postulación dirigida en aquel momento ese informe por Immanuel Wallerstein, que planteaba abrir las ciencias sociales? Bueno, me parece que tiene muchos puntos en común, y cuando estuve revisando este proyecto, que lo había trabajado hace mil años, pero bueno, lo recuperé ahora, y sí, en 1996, antiguo presidente de ISA, Immanuel, ha sido un llamamiento a la comunidad internacional para reestructurar las ciencias sociales, y los puntos principales eran, en ese abrir las ciencias sociales, la necesidad de combatir, por supuesto, abandonar el eurocentrismo, y también promover el multilingüismo, la interdisciplinaridad, la transparencia de los procesos de investigación, y la colaboración. Ya en aquel momento, detectando como un fenómeno preocupante, el de la falta de colaboración en las ciencias sociales, y de la masa esa de producciones que ustedes vieron, en solo un comentario en Argentina, de CONICET, restringido a CONICET, encontramos en el área de ciencias sociales y humanas, el 40% de artículos y capítulos de libros de autoría única. Al compararlo con Brasil, en un estudio que hemos terminado también, la situación es totalmente opuesta. En Brasil tienen un porcentaje mínimo de artículos de autoría única. Entonces, tienen muchas cosas en común, porque la recomendación de ciencia abierta apunta también, no solamente a la colaboración y todo lo que han explicado antes, sino también al acceso o la apertura a otros sistemas de conocimiento, a la diversidad epistemológica, al multilingüismo, etc. Ahora, ¿qué aportes específicos tenemos nosotras y nosotros para dar? Desde las ciencias sociales y qué tensiones plantea también. Por una parte, sí creo que tenemos el rol primordial como cientistas sociales de poder aportar en cuestionar el eurocentrismo y en el planteo de una ciencia abierta contextualizada en torno de un mundo completamente desigual. Mundo, me refiero a global, me refiero a nivel de escalas nacionales, regionales o local, o a nivel de una institución. Por el otro lado, el tema de los datos y la salvaguarda de la apertura de esos datos, qué particulares tienen nuestras disciplinas, por supuesto en común acuerdo con leyes nacionales, de avias data, de privacidad, protección, etc. Pero, ¿qué pasa con la interacción con las comunidades? ¿Y quién mejor que nuestras disciplinas que tienen una larga experiencia en la relación o en la interacción con esas comunidades? Como decíamos, el uso dominante del inglés también, porque nuestras disciplinas tienen una larga tradición de uso del español y tenemos disciplinas que se ocupan de esta problemática, de esta discusión. Por el otro lado, creo que la ciencia ciudadana, y que nosotros en América Latina llamamos mucho ciencia participativa, tiene una larga tradición. Y no solamente acá podemos mencionar, imagínense, la investigación a acción participativa, pero la extensión como misión de la universidad tiene más de 100 años de desarrollo en nuestras universidades, de México para abajo, y eso implica una larga acumulación de interacciones con comunidades, proyectos que las universidades nuestras no están de ninguna manera ni valorizando, ni relacionando con procesos posibles de colaboración con actores sociales. Resistencia. Bueno, hay mucho por discutir, pero yo he notado en el diálogo con nuestros colegas de estas disciplinas una gran dificultad para aceptar que los datos no son nuestros. O sea, nosotros escribimos, interpretamos, publicamos, tenemos la propiedad intelectual sobre todo eso, pero no sobre los datos, porque somos servidores públicos, nos han pagado para recolectar esos datos, y los datos, qué sé yo, son del pueblo. O sea, en realidad hay mucho, mucha resistencia, compartir datos con una ley que tenemos desde 2013 que tiene ya periodos de embargo y que hay que cumplir, porque no tiene ningún sentido para ninguna organización de investigación pública que estemos recolectando los mismos datos en cinco equipos diferentes, ¿no? Y por el otro lado, bueno, lo que decía, el miedo a perder derechos de propiedad intelectual y la disminución de logros individuales, que pesa mucho, más en nuestras disciplinas que en otras. Y como para ir simplemente al detalle que antes mencioné de los conocimientos indígenas y de la cuestión de la autonomía, el planteo que se había dado en ese comité de expertos tenía mucho que ver con una voluntad muy honesta de incorporar al conocimiento indígena, pero bueno, la resistencia fue muy clara en la consulta y fue, dejen ustedes, abran su ciencia a donde la quieran abrir, pero no abran nuestros conocimientos y ya suficiente han hecho con eso y por eso no voy a meterme en el tema a principio de Fair Care. Pero bueno, como planteo final para ir cerrando, y esto ya lo hemos dicho mucho, pero es muy difícil de cambiar, hay una alienación tremenda entre la inversión pública en América Latina, en Argentina también, en infraestructura regional, en revistas no comerciales, en todo lo que significa el acceso abierto y la ciencia ciudadana como hemos mencionado, y sin embargo, los 10 países que tienen sistemas de categorización de investigadores siguen manteniendo mayormente el peso o el prestigio de estas revistas de alto impacto que pertenecen al circuito comercial, así que bueno, y la referencia por supuesto como sistema de repositorios. Entonces, para terminar, digo, necesitamos una ciencia abierta, participativa, contextualizada, con pluralidad de agendas y respeto de las diversas epistemologías y también de los diversos circuitos de conocimiento que existen, no es que somos un sector periférico marginal a un sistema que en realidad es global, sino que esas fuentes que son las más utilizadas son las que invisibilizan la existencia real de estos circuitos y creo que es fundamental revertir esos valores tan pesados de la internacionalización siempre vertical, unidireccional hacia afuera, que realmente la circulación tiene que ser multiescalar, la relevancia social de la ciencia no se consigue sin agendas locales y sin priorizar las necesidades locales, creo que es por eso muy importante restituir ese vínculo entre excelencia y necesidad social, interoperabilidad por supuesto ya lo han explicado y el tema de la soberanía científica porque también abrir infraestructuras de ciencia abierta hoy significa repatriar datos porque la mayor parte de nuestros datos circulan por cualquier otro lado y esa por ejemplo esa tarea se ha puesto el primer sistema integrado de información científica que está en Brasil ya en pleno funcionamiento y finalmente por supuesto y nuestra tarea ahí creo que es clave proteger y potenciar las interacciones con comunidades y organizaciones sociales muchas gracias